Algunas grandes empresas se lo han ofertado a sus empleadas como técnicas para conservar la fertilidad. ¿Le interesa saber lo que es la vitrificación de ovocitos? Este es un mundo que está cambiando a pasos agigantados y las mujeres han desplazado su fertilidad desde los 20 a los 30 y seguramente algunas hasta los 40. Sin embargo, el reloj biológico dice que los ovarios tienen una edad distinta que la edad biológica. Una cosa son los años del carnet de identidad y otra cosa son los años de los ovarios. Los ovarios terminan su función entre los 45 y los 50, pero por encima de los 35 lo hacen cada vez peor. Por eso hoy hemos puesto en marcha técnicas para conservar los óvulos de las mujeres cuando todavía les son útiles y están en buenas condiciones. Entre los 22 y los 32, cada vez más mujeres se acercan a las técnicas de reproducción asistida para que obtengamos sus ovocitos y los podamos conservar en nitrógeno líquido, congelados, en una técnica que nosotros llamamos de vitrificación. Con esa técnica lo que hacemos es una congelación ultra rápida para evitar la formación de cristales de hielo intracelulares que podrían dañar la estructura de los ovocitos. Esto garantiza que los ovocitos sean útiles, congelados hoy, dentro de 2, 3, 5 o 7 años, cuando la mujer haya programado su maternidad. Técnicas del futuro que nos ayudan hoy.